Asociación Superación Educativa trabaja con niñas y adolescentes de los asentamientos 17 de diciembre, unidos por La Paz y Nuestra Señora del Carmen, proporcionándoles las herramientas que les permitirán culminar sus estudios y alcanzar su máximo potencial. La Asociación de Superación Educativa trabaja solo con niñas de 10 a 18 años, dándoles herramientas, empoderándolas, liderazgo y formación con valores. Nos juntamos todos los sábados, un sábado al mes, pero un día a la semana la trabajadora social va con las niñas que necesitan ayuda psicológica por abuso y entonces las ayudamos a subir las notas. El objetivo ahorita es que salgan de bachilleros con las mejores notas posibles y que entren a la universidad con unos valores bien puestos. Una de las principales razones por la que las niñas abandonan los estudios es la falta de recursos económicos, por lo que Superación Educativa les apoya con donativos para asegurar su permanencia en la escuela. Y esta cantidad se le da a la madre para que se le quite la excusa de dejar a las niñas cuidando hermanitos y solo a los hombres mandan a estudiar y a la niña. Entonces con esta pequeña donación que se les da, una beca, es tener para desayuno, para zapatos, para poder salir y que la madre no tenga la excusa de dejar a las niñas en casa. Estamos muy contentos de decirles que el 70% de las niñas tienen notas arriba de 70, el 48% tienen arriba de 80. Se les da premios para salir a conocer la ciudad de Guatemala o a un lugar muy bonito que nunca hayan ido. Pero lo que se les da es la dignidad, estima personal, valores, muchos valores. Organizaciones como Asociación Superación Educativa realizan una importante labor ayudando a las niñas guatemaltecas a construir más y mejores oportunidades de desarrollo para ellas y sus familias. Lo que logramos despertar en nuestras niñas es empoderamiento, liderazgo, mejorar, saber que tienen una oportunidad en ese momento y decir cómo puedo aprovechar esta oportunidad para llegar hasta donde yo quiera. Es como un capullo de una mariposa y por eso ando con mariposas, porque las queremos formar como en barro a que puedan llegar con herramientas adecuadas a volar hasta donde quieran llegar. Para conocer más de la labor que realiza Asociación Superación Educativa, visite www.superacioneducativa.com o llame al teléfono 2361-8874. Asociación Superación Educativa, visite www.superacioneducativa.com o llame al teléfono 2361-8874.